La experiencia se denomina tubo de Rubens y es una variante de tubo de Kuhn que permite visualizar también el perfil de ondas estacionarias. En este caso se trata de un tubo metálico perforado donde a una determinada distancia se han realizado diferentes perforaciones. Lo tenemos conectado a ambos lados por un gas inflamable, en este caso se trata de gas butano. Y por otro lado, análogamente a como ocurría en el tubo de Kuhn, lo conectamos a un generador de frecuencias a través también de un altavoz que nos va a permitir ir variando la frecuencia del generador. Entonces, si encendemos el interruptor, en el generador de frecuencias vamos a poder ir modificando el valor de la frecuencia. Análogamente a como hacíamos en la práctica del tubo de Kuhn, elegimos la escala adecuada de frecuencias, el tipo de onda. Entonces, lo primero que hacemos es abrir el gas para que empiece a circular por el tubo. Entonces, se supone que el gas empiece a salir por los agujerillos y se al cabo de unos instantes. Encendemos. Modificamos adecuadamente el valor de la frecuencia. Subimos la amplitud y vamos a ver cómo el gas, cuando se inflama, reproduce el perfil de amplitud de la onda estacionaria. Vamos modificando la frecuencia en este rango. Vamos viendo cómo ese perfil se ve modificado según cambiamos el valor de la frecuencia del generador de señales. Por debajo de esta frecuencia apenas se ve, en cuanto superamos los 1.600 hercios. Ya está una frecuencia del orden de 2.500. 2.600. Volvemos a bajar. Como el efecto, la relación entre la frecuencia y el sonido, vamos viendo cómo, a medida que aumenta la presión en el interior, aumenta la amplitud de la onda estacionaria. Ahora apagamos la luz con el fin de que se pueda visualizar mejor el perfil de la onda estacionaria. La luz será delante estacionaria. DaHD%o que aumenta la Schüler 때도 elANx. Escupera функción en el tiempo,die la escribió laana, antes la audiembre del orden de los 10.500. Tmb le cognition pueda visualizar mejor elaponés, llegando a la mascara espalda. Comprobamos cómo se observan los nodos, los puntos de amplitud nula en la onda estacionaria y los antinodos, o vientres, que son los puntos de amplitud máxima. Ahora, si bajamos por debajo de esa frecuencia que comentábamos, no se aprecia, pero en el momento en que superamos el valor de 1500-1600 Hz, que son los puntos de amplitud máxima, que son los puntos de amplitud máxima. Gracias por ver el video.